¿Cómo pierdes un partido contra Qatar? ¡Catar! ¡La peor selección del mundial! Cuando crees de verdad que México ya no puede caer más bajo, te dicen, ¿me estás retando? Dato curioso, este perro ridículo lo hicimos en el mismo estadio donde nos goleó Chile 7-0. Y bueno amigos, México está eliminado. Nos quedamos... Así, así de cerca. Ya sea un gol de Argentina más, ya sea un gol de México más, nos quedamos a un gol. ¿Saben qué pinche coraje me da ver a México jugando hoy como jugó? Y entregando las nalgas contra Polonia. Y entregando las nalgas contra Argentina cuando sí. Sí teníamos con qué. Sí teníamos equipo. ¿Por qué regalamos el mundial? Para arrancar el video les quiero hacer una consulta a todos. ¿Creen en la mufa? ¿Creen en las maldiciones? ¿Creen en las cábalas? Porque hoy vamos a hablar de... O voy a reaccionar a un video muy pero muy interesante. Que tiene que ver con mis amigos mexicanos y que lo discutía el otro día con el señor Mike La Máquina del Mal. Que está enfermo y no pudimos meter stream esta semana pero que ya lo haremos. Sobre la maldición de México en los octavos de final. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué creen que eso ocurre? ¿Creen que es realmente una maldición? Bueno, al menos así lo han dicho muchos mexicanos. Y tengo ganas de reaccionar a este video que me parece muy pero muy interesante sobre por qué México no puede pasar los octavos del final hace bastante pero bastante tiempo. Creo que es algo interesante para dialogar y para reaccionar. Así que dale like y vamos a verlo. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos. Yo soy Zanio y les traigo un nuevo video. Hoy no vamos a hablar del fútbol argentino sino que vamos a hablar de la historia de los mundiales del fútbol. Y más precisamente vamos a estar hablando acerca de la maldición de México. Bueno, esto ya tengo que decir. Esto es robo a México. O sea, digan, no es maldición. Esto no puede contar como maldición. Esto es robo a México. Acá le robaron. Claramente no hay penal. Hay gente que dice que lo pisan, roben. No hay penal. Indudablemente no hay penal acá. Esto no es maldición. Esto es robo. En los octavos de final. Algo que tiene que ver también un poco con los argentinos. Porque recordemos que en dos mundiales de forma consecutiva. Nosotros hemos sido los verdugos de México en octavos. Por lo cual también somos parte de esta maldición. Caer siete veces en forma consecutiva en los octavos de final. Que creo que vale un poco la pena repasar esto. O sea, siete veces quedándose afuera en octavos. Acá están la mayoría de partidos. Es una barbaridad si te pones a pensar. Es una locura. Y cómo fue cada una de esas eliminaciones en el cuarto partido del mundial. Así que espero que les guste mucho la idea del video. Que si quiere que hagamos más videos de selecciones. Y de la historia de los mundiales. Que lleguemos a 2.500. Me gusta. Que me sigan en las redes sociales. Y se suscriban a la campanita. Síganlo así, Jim Sam. Gran streamer, youtuber, instagramer. Lo que sea. Como una breve introducción. Antes de arrancar a hablar de cada uno de los mundiales. En los cuales México perdió en octavo. Recordemos que México ha participado en 16 de los 21 mundiales. Que siete veces ha caído en primera ronda. Que dos veces ha llegado a la instancia más avanzada. En su historia. Que ha sido los cuartos de final. Y curiosamente las dos veces de los cuales llegó a los cuartos de final. Fue las dos veces que los mundiales se disputaron en México. México 70. Y México 1986. Un dato medio... O sea que deja muy mal a México obviamente. Que las únicas dos veces que haya clasificado cuartos. Fueron en su casa. Además en el mundial del 90 donde tenía una de sus mejores generaciones. Fue descalificado o suspendido por la FIFA. Debido a haber utilizado futbolistas en una selección sub 20. Que no tenían menos de 20 años. Sino que eran mayores. Para clasificar a los Juegos Olímpicos de esa categoría. Y también al mundial de esa categoría. Por lo cual fue suspendido por dos años de competiciones oficiales. Y dentro de esos dos años abarcaba el mundial de Italia 90. En la cual por ejemplo se perdieron de aprovechar la generación de Hugo Sánchez. Entre otros futbolistas. No tenía ese dato. O sea hubo un mundial que no pudo ser aprovechado. Que México no pudo aprovechar a Hugo Sánchez. Básicamente los descalificaron por usar jugadores mayores de 20 años en un sub 20. Mirá vos pero que estupidez. O sea hacer eso que estupidez. Con que necesidad ¿no? Aparte en un mundial sub 20 que no le interesa a nadie. Una vez hecha ya la introducción de la historia de México en los mundiales. Hasta el año 1990. Vamos a comenzar con la idea del video. Que es hablar de las caídas de México en los últimos 7 mundiales en octavos de final. Hasta el primer mundial que cae en octavos de final. Que fue en el año 94. México nunca había perdido en esa instancia. La primera vez fue en Estados Unidos en 1994. Donde México integró el grupo E. Y se dio algo muy particular. Ya que México, Irlanda, Italia y Noruega terminaron todos con 4 puntos en el grupo. Y con una diferencia de 0 goles a favor. Por lo cual se tuvo que definir con la cantidad de goles que habían marcado. Y en esa instancia como México había marcado 3. Terminó primero en el grupo. Por lo cual en los octavos de final se enfrentó con Bulgaria. En un partido trabado en el cual terminó 1 a 1. Finalmente se definió por los penales. Y lamentablemente para México. Que eran de Jorge Campos. Están cayendo 3 a 1 con la selección europea. Pero mirá vos. O sea, quedás primero en un grupo que está Italia. O sea, quedás primero en un grupo que está Italia, hermano. Y quedás afuera por penales. Pasamos ahora a Francia del año 1998. México nuevamente volvía a integrar el grupo E. En este caso lo integraba con los Países Bajos, con Corea del Sur y con Bélgica. En este marco México terminaría segundo por diferencia de gol nuevamente. Primero terminarían los Países Bajos con 5 puntos. México con 5 puntos. Producto de ganarle 3 a 1 a Corea. Es el pájaro Hernández, ¿no? Y de empatar 2 a 2 con Bélgica y 2 a 2 con los Países Bajos. En esta instancia siguiente se enfrentaría en los octavos con Alemania. México que tenía como goleador a Luis Hernández, el pájaro, que marcaría 4 goles a lo largo de ese campeonato. Y como una de sus grandes figuras a Couté McBlanco. Arrancó muy bien. Arrancó ganando el minuto 47 a 1 a 0 a la selección alemana. Con gol del pájaro Hernández. Pero lamentablemente en los últimos 15 minutos se lo dieron vuelta. En el 75 y en el 89 respectivamente los goles de Alemania. Y de esta manera, de forma consecutiva, quedaba fuera en los octavos de final. Y, pero esto, a ver, le podés decir maldición todo lo que quieras. Con Bulgaria te lo puedo entender que le digas maldición. Porque perdiste por penales. Puede ser que estés embrujado. Ahora. Ahora. Maldición perder con Alemania. Alemania siempre suele ser una selección difícil. Yo no lo veo como un fracaso de México. O como que México perdió la oportunidad. Ante una selección débil. Te toca Alemania en octavos. Ya está. ¿Qué vas a hacer? Es obvio que tenés todas las probabilidades de perder. Incluso lo digo como argentino. Que Alemania nos ha eliminado y nos ha ganado muchísimas veces. Yo esto no lo veo como algo de maldición. Lo veo como algo normal. Bueno. Te tocó Alemania. Ya está. Tendrás que seguir en el siguiente mundial. ¿Jugar con Alemania? Actualmente quizá no. Aunque siempre hay que tenerle respeto. Pero jugar con Alemania ya te demuestra que estás cerca de la derrota. Llegamos a Corea-Japón del año 2002. México con futbolistas como Jared Borghetti, Koutemak Blanco que repetía del año 98. Integraba el grupo en el cual se encontraban Italia, Croacia y Ecuador. En este caso México terminaría en la primera posición con 7 puntos. Otra vez. Primero en un grupo con Italia. Tremendo eso de México. Dos veces primero en un grupo con Italia. A Croacia, a Ecuador y de empatar con Italia. En los octavos de final. Un viejo conocido para México. Y digamos que su clásico. Como es los Estados Unidos. Que son los equipos más fuertes que conforman la confederación de la CONCACAF. Además México por lo general le ha ganado en la gran mayoría de los duelos. Y en el historial es altamente favorable para la selección tricolor. Pero increíblemente. Donde quizá se veía una gran posibilidad de poder avanzar más en el mundial. Y volver a repetir su mejor actuación que eran los cuartos de final. Quedaría fuera en octavos contra la selección de Estados Unidos. Con goles de McBlade y de Landon Donovan. Por lo cual tras perder 2 a 0. México por tercera vez consecutiva. Se quedaba fuera en los octavos de final. Bueno. Esto si lo puedo ver un poco como maldición. Entiendo que actualmente ahora México esté perdiendo con Estados Unidos. Pero históricamente México en el fútbol fue muy superior a Estados Unidos. Cruzártelo en octavos de final. Podría llamarse un clásico. En octavos de final. Y perder. Ya ahí te estaba mostrando que. Bueno. La historia no que se arranca a torcer. Sino que a México ya le viene costando de hace muchísimos años. Alemania 2006. Y acá creo que ya empezamos todos a tener un poco más claro. Los recuerdos de lo que fueron las eliminaciones de México. Sí. En el caso de Alemania 2006. México integraba un grupo a priori sencillo. Pero que obviamente tenía un cabeza de serie claro. Estaba Portugal. Además de México. Y obviamente también estaban Irán y Angola. En este caso primero terminó Portugal. Ganando los tres partidos y colocándose con nueve puntos. Y segundo. Y bueno. Esa Portugal tenía a Cristiano Ronaldo empezando en el 2006. A Figo. A Deco. O sea. Tenía grandes jugadores. Entendible que México no quede primero de grupo. México con cuatro puntos. Después de ganarle tres a uno Irán. Empatar cero a cero con Angola. Y perder dos a uno con Portugal. En los octavos de final. El equipo dirigido en ese momento por Ricardo Lavolpe. Se enfrentaría a la Argentina. Argentina también a través de un córner. Lo empataría con un gol de Hernán Crespo en el minuto 10. ¡Crespo! ¡Golazo! Fue un partido en el cual. Si vamos a ser honesto. México jugó mejor. Y tuvo quizás. Las mejores chances. Y las mejores posibilidades. Para poder llevarse el partido. En el minuto 90. Pero mirá el gol que clava Maxi Rodríguez. O sea. Yo todavía no se entiende a los mexicanos. Mirá el gol que clava Maxi Rodríguez. La agarra de acá. Y la clava. ¿Y qué vas a hacer ahí? ¿Qué vas a hacer? O sea. Esto también entraría en la maldición. Por ahora las dos que veo. Graves de México. Son con Bulgaria. Que empata. Y para mí a Bulgaria. A México le tendría que ganar. Sin infravalorar. A Bulgaria igual. Que en su momento era una selección bastante potente. Pero bueno. Para mí México debería ganar la Bulgaria. Y con Estados Unidos. Que es tu clásico. Y que vos tendrías que ganarle normalmente. Ahora. Con Alemania. Con Argentina. Perder. Yo creo que está dentro de los libros. De México. No lo veo como algo muy pero muy muy grave. Bueno. Te tocó Argentina. Aparte también le tocó en un grupo con Portugal. O sea. Enfrentó a Cristiano y a Messi. En la misma Copa del Mundo. 98 ya en la prórroga. Con un sablazo inolvidable de Maxi Rodríguez. Y México lamentablemente por cuarta vez consecutiva. Se quedaba en las puertas. Gente les quiero avisar que ya están actualizadas las miembrosías del canal. En el nivel de Serie A van a tener insignias de fidelidad. Emotes personalizados. Y más prioridad. Bueno. Que se les respondo en los comentarios. En el nivel de la Liga Española. Van a aparecer al final del video con sus nombres. Talas exclusivas en mi servidor de Discord para todos los que quieran entrar. Y por último en el nivel Premier League. Van a tener más comunicación conmigo en redes. Un sorteo para ir a una transmisión de un partido Boca o River. Claramente tendrían que ser de Argentina. Y si los miembros crecen se van a tener más ventajas para ustedes. Conviértense en miembros. Que es importante. Abrazo grande gente. Disfruten el video. Sudáfrica 2010. En este caso México integraba uno de esos llamados grupos de la muerte. Porque además de la selección mexicana. Se encontraba Francia. Una potencia claramente en el mundo del fútbol. Uruguay. Otra de las grandes selecciones a nivel sudamericano. Y además el local que era Sudáfrica en ese momento. Acá lo tremendo de esto. Que habría que valorar. Es que México saca a Francia de una fase de grupos. México elimina a Francia de una fase de grupos. Para mí imposible que México le pueda ganar a este Uruguay del 2010. Que termina llegando a semis. Con Forlán. Con Suárez. Bueno con Abreu que pica el penal. Era una selección bastante potente Uruguay. O sea es normal que México no quede primera. Pero saca a Francia. Bien. Pasa el grupo. En el partido inaugural frente a Sudáfrica. Luego. Mirá como le gana. A ganarle 2 a 0 a Francia. Y finalmente en el último. Le gana a Francia 2 a 0. Concuentro perdería 1 a 0 con Uruguay. Por lo cual después. Terminaría en la segunda colocación. Por detrás. Justamente de la selección uruguaya. En los octavos de final. Nuevamente Argentina. En este caso la selección argentina dirigida por Diego Armando Maradona. Que quizás contra México. Este gol los mexicanos se quejan que es offside. Este gol los mexicanos se quejan que es offside. Ven. Porque cuando toca ahí Carlitos está en offside. Que quizás contra México fue uno de los mejores partidos de ese mundial. Siendo claramente superior y ganando con holgura. Con dos goles de Carlitos Tevez y un gol del Pipa y Wayne. México nunca estuvo cerca de poder arañar. Pelearle el partido a la Argentina. A esto voy. Esto también. ¿Entra en la maldición? Sí. Obviamente que entra en la maldición. Ahora. Repito una vez más. Es normal que México peor haga en Argentina. Yo no es que quiero ser malo con los mexicanos. Pero es normal que un octavos de final. Argentina-México. O cualquier partido. Lo gane Argentina. Entonces. Por ahora. Las dos graves que veo de México. Las dos derrotas graves. Son. Más que nada. Contra Bulgaria y contra Estados Unidos. Vuelvo a repetir una vez más. El resto contra Alemania. Y dos veces contra Argentina. No lo veo como algo grave. Lo veo como algo que en los libros te puede pasar. Que no tuviste la suerte quizá de que en el otro grupo haya rivales más fáciles. En la consecutiva se quedaba afuera en los octavos. Brasil 2014. Y acá una de las derrotas más recordadas de México en octavo de final. Por un hecho particular que ahora vamos a estar repasando. En esta instancia. En este mundial. Estaba en el grupo A. Con la selección local. Con Brasil. Con Camerún y con Croacia. Había una muy buena primera fase. En la cual terminaría segundo con 7 puntos. Los mismos puntos que Brasil sacó. México sacó los mismos puntos que Brasil. No pasó primero por los goles a favor. Brasil. En Brasil. O sea en un grupo con Brasil. Estando en Brasil. Sacó los mismos puntos. Por detrás de Brasil. El partido de Ochoa me acuerdo. Por una cuestión de diferencia de gol. Le ganó 1 a 0 a Camerún. Y pasó 0 a 0 con Brasil. Y le ganó 3 a 1 a Croacia. Pero por diferencia de gol. Terminaría en la segunda colocación. Los octavos de final. Lo enfrentaban con los Países Bajos. Una selección obviamente de las más interesantes. Que hay en el mundo del fútbol. Y una selección con realmente muy buenos futbolistas. Hasta el minuto 88. Parecía que ya estaba todo dado. Para que México rompa esa maldición. Y pasa a los cuartos de final. Me acuerdo. Algo Wesley Sneijder marcaría en ese momento el empate. Y en el minuto. Qué mal que marca ahí México. Mírenlo. Porque deja toda la zona del punto de penal libre. Es casi un penal lo que patea a Sneijder. Mirá como revienta el arco. Y en el minuto 94. Mató al Memo. Una falta que no fue de Rafa Márquez claramente. Y esto es robo. Esto es robo muchachos. Esto es robo. O sea. México. Maldición. Sí se le puede decir maldición. Pero es un robo abismal. Es un robo tremendo. Categórico lo que le hicieron a México acá. No era penal a Robben. No era penal a Robben. Gente en la cual el piscinazo de Robben se tira. Terminan cobrando penal. Y Jontelar termina marcando el 2 a 1 definitorio. Ah es robo. Esto es robo. Acá lo robaron. En los octavos de final. Y por último para cerrar el último mundial. Rusia 2018. En este caso integraba el grupo F. También en uno de los grupos de la muerte. Digamos de ese mundial. Con Alemania. Con Suecia. Y con Corea del Sur. En este caso México nuevamente terminaría segundo. Por la diferencia de gol. Como le ha dicho. Mirá vos. Por la diferencia de gol. Yo me acuerdo que también le ganó Alemania. O sea. México termina pasando en el grupo de Alemania campeona del mundo. Termina pasando Suecia y México. Y México no pasa primero por diferencia de gol. Como había ocurrido en el mundial de Brasil 2014. Y como también lo había ocurrido en el mundial de Francia 1998. Terminó con Seiko. Y le toca a Brasil. ¿Y qué querés? Producto de ganarle a Alemania 1 a 0. De ganarle 2 a 1 a Corea. Pero en la última fecha perder 3 a 0 con Suecia. La cual terminaría terminando en la primera colocación. En los octavos de final. Quizás una de las paradas más complicadas que había tenido hasta este momento. En esta maldición. Que fue enfrentarse con Brasil. Jugó bien. No jugó mal. Tuvo sus chances pero no las pudo aprovechar. Brasil fue mucho más certero. Más allá de que terminó convirtiéndole en un momento figura al Memo Ochoa. Y con goles de Neymar y con goles de Firmino. Terminaría ganándole 2 a 0 al Tricolor. Que por séptimo mundial consecutivo. Se quedaría fuera. Y ahí se queda fuera. Que hasta ahora parece no tener fin. Luego si entra Qatar. No lo habrá nombrado seguramente. Porque no pasa ni de grupos. Pero para mí este sí es un gran papelón de México. En este mundial fue un gran papelón. Se queda afuera literalmente por goles a favor. Pero en un grupo con Polonia, Arabia Saudita. Tendría que haber pasado tranquilamente México. Mucha gente obviamente le echó la culpa al Tata Martín. Otras cosas. Pero bueno. Si me tengo que ir a un análisis. Y a una conclusión. Con respecto a la maldición de México. No sé si llamarlo maldición. O mala suerte. A ver. Es verdad. Hay tres mundiales dentro de la maldición. Que me parece un fracaso rotundo de México. Que es la derrota con Bulgaria. Por penales. Más allá de que Bulgaria pueda ser una gran selección o no. Que yo sé que los comentarios me lo van a arrancar a poner. La derrota con Estados Unidos. Me parece que México no puede perder con Estados Unidos en un mundial. Si es que quiere seguir demostrando que son la grande de CONCACAF. No puede perder con Estados Unidos en un mundial. Y por último. La de Qatar. En Qatar. Ahí te das cuenta que México. No, no, no. No apareció. No fue la misma de siempre. Sabiendo que en fase de grupos. México suele tener buena fase de grupos. Porque como vimos. Eliminó a Francia. Eliminó a Alemania en fase de grupos. Le peleó a la Portugal de Cristiano Ronaldo en el 2006. Sin embargo. Bueno. No pudo. Ahora. El resto de eliminaciones con Alemania. Las dos veces con Argentina. Yo no las puedo considerar fracasos chicos. Y la de Holanda. La de Países Bajos. Le robaron a México. Le robaron. Entonces. Es maldición. Es mala suerte. Es mufa. ¿A qué se le puede llamar esto? Mucha gente le dice. Maldición. Yo no lo veo tan así. Yo creo que en el próximo Mundial. México va a pasar de ronda. Y creo yo que quizá pueda meter unos cuartos de final. Más sabiendo que bueno. El Mundial se va a jugar parte en México. Entonces pienso yo. Que va a poder salir y jugar el quinto partido. Veremos qué ocurre. Veremos qué pasa. Espero poder traerles un debate con Mike dentro de poco. Como siempre digo. Y muchachos. Abrazo grande. Espero que estén bancando. Dándole like. Y suscribiéndose a los videos que le estamos metiendo con todo. Junto a mi editor Juanchex. Que le mando un saludo grande. Me repito. Suscríbanse. Denle like. Compartan el video. Vean los videos con Milica. Los videos de fútbol. Los videos de absolutamente todo. Estamos en stream todos los días. 8 de la noche. Mi canal de Twitch. La busneta. Riendonos con el chat. Pasándola de perlas. Y estamos muy muy contentos. Por cómo nos está yendo. Gracias a todos los que bancaron. Los que se suscribieron. Y a los miembros también. Que siempre les tengo que mandar saludos al final. A los miembros. Saludo grande. Abrazo para todos. ¡Gracias!